Buenos días, estamos haciendo el operativo inopinado a todos los recreos turísticos o recreativos que se encuentran en el distrito de Morales. En esta ocasión estamos en Yacupar y después posiblemente a otros locales. ¿Qué es lo que se está evaluando? Bueno, estamos en conjunto, estamos con fiscalización, salud, sector salud de Tarapoto, Serenazgo y mi área que es gestión ambiental. Estamos solicitando lo que es la documentación respectiva, el plan estratégico de prevención COVID y también los protocolos COVID. ¿En qué otros sitios turísticos se va a estar llevando a cabo este operativo? Bueno, después vamos a pasar lo que es Punta Verde, vamos a pasar Loma Linda y así posiblemente demos una lista de todos los recreos que existen dentro de la jurisdicción. ¿Han estado encontrando alguna anomalía? Sí, mayormente salud está encontrando lo que es en las piscinas. Por lo que se está manifestando en sus actas, algunos tienen mucho cloro, algunos no tienen el cloro adecuado. Entonces eso es lo que estamos encontrando. Después, los protocolos COVID, también falta ordenar un poco las señalizaciones, el uso de mascarillas, el aforo, eso es lo que estamos encontrando. En el caso de discotecas, ¿también se han estado encontrando algunas funcionando? Ya, algunos recreos, por lo que hemos visto en las redes sociales que se han transmitido, están funcionando como discotecas. Entonces, le hemos invitado a los dueños de los recreos a tomar conciencia, que todavía no está permitido eso. Entonces, ellos gustosamente nos han entendido y nos han sugerido qué medidas poder tomar. Entonces, le estamos invitando a ellos a acercarse a la oficina para dar toda la información de cómo poder adecuarse a eso. Porque no está permitido el funcionamiento de las discotecas. Pero sí lo que es de recreación, de comidas, todo eso. Entonces, ellos quieren adecuarse a ese rubro. En el caso de encontrar alguna anomalía, ¿cuánto se estaría pagando un porcentaje de un UIT? Si en caso de que se estaría encontrando, es casi al 100%. Por ejemplo, si el recreo está funcionando como discoteca, es el cierre total, como dice la norma. Pero en esta ocasión, estamos dando la recomendación, sugiriendo que se tomen las medidas de seguridad para no caerles nuevamente. Entonces, los propietarios, los agonizadores, nos están recibiendo gustosamente. Porque ese es nuestro trabajo. No queremos cerrarlos. Queremos que trabajen, pero adecuándose a las normas. Para terminar, ¿cuál sería la recomendación a algunos propietarios que no estarían incumpliendo estos protocolos? Invitarles a la reflexión. Indicarles que todavía estamos frente a este peligro de este virus. Que se acerquen a la oficina, gustosamente nosotros los vamos a apoyar, orientar sobre esta nueva medida que se está tomando. Porque nosotros queremos trabajar juntos con ellos para poder salir adelante. Muchas gracias.